de la estación que marca la diferencia. Radio La Voz Católica. Radio La Voz Católica. Dos años evangelizando con la palabra de Dios a nivel mundial. Además, el primer aniversario del grupo juvenil Caminando con Jesús y María. Para la fecha ocho, la primera parte dará inicio a partir de las seis de la tarde a diez de la noche. Y para la fecha nueve, el segundo servicio dará inicio a partir de las ocho de la mañana a doce del mediodía. Tercer servicio dará inicio a partir de la una de la tarde a cinco de la tarde y de seis a once de la noche. Gran clausura con un concierto de alabanzas. Habrá prédica, adoración y mucho más. Ven con toda tu familia a celebrar el segundo aniversario de tu radio La Voz Católica. Habrá almuerzo y cena para todos los presentes. Durante los dos días participarán desde San Lucas Tolimán, el ministerio de Alabanza, Redención Cristiana. El alfarero. Eso. Y desde la boca costa, reina de Los Cielos. Participarán cantantes y solistas Odilia Estela Herrera. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Eberil Tazac. La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios. Y otros más en la prédica desde la boca costa, Oscar Tsep Carrillo. Que la señal de la cruz te lleva a un momento de contemplación. Y otros más. Estas actividades serán transmitidas por la cumpleañera Radio La Voz Católica en su frecuencia 100.1 FM y www.lavozcatolicatv.com y www.lavozcatolicafm.com Radio La Buena Nueva de Chimaltenango Radio La Voz de Pichabaj en su frecuencia 92.9 y otras emisoras más. Apóyanos con tu ofrenda para que estas actividades se realicen de la mejor manera. Jesús y María los esperan con los brazos abiertos. No falten, los invita la Junta Directiva de Radio La Voz Católica. �geht dij crínea. Radio La Voz Católica Radio La Voz Católica. едecu eat Avard Radio B Radio La Voz Católica. Radio La Voz Católica. Nat O M 8 E clock